Esta es la historia del místico país de Mirabilis, liberado hace siglos de una oscura tiranía en una guerra épica. Una guerra por el metal de sangre, un mágico metal tan poderoso que servía de arma a hechiceros y guerreros. Viendo cercana su extinción, las masas buscaban restos, temerosas y desalentadas. Y salieron en busca de su legendario origen, el crisol. La desesperanza se apoderaba de...